La filosofía y el barro de la historia 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 Vamos a hablar de la neurosis de los superhéroes Habíamos pensado alguna vez que los superhéroes eran neuróticos ¿Por qué los superhéroes siempre tienen doble personalidad? ¿Por qué hay una personalidad, digamos, diurna Una personalidad de la luz del día Y una personalidad oculta? ¿Por qué los superhéroes se ponen máscaras? ¿Qué es esta pasión por la doble personalidad? ¿Por qué luchan a veces con su otro demoníaco? Con ese otro que es justamente el superhéroe que lucha a favor de la maldad ¿Es esta la pesadilla real del imperio norteamericano? ¿Que los superhéroes empiecen a luchar a favor de los otros? ¿Por qué los superhéroes, teniendo novias tan lindas, Casi nunca ni siquiera les dan un beso? ¿Por qué no sabemos nada de la sexualidad de los superhéroes? ¿Tienen sexualidad los superhéroes? Todo esto vamos a tratar de verlo y de responderlo en este programa Dedicado justamente a este punto, la neurosis de los superhéroes Buenas noches, domingo, 23 horas Cine Contexto Hoy, la neurosis de los superhéroes Bueno, lo vamos a desarrollar a lo largo del programa Es medio... no es tan original que uno venga a hablar de la neurosis de los superhéroes Se ha hecho, pero acá lo vamos a hacer mejor Vamos a intentarlo, por lo menos Vamos a tomar tres superhéroes Superman, Batman y el Hombre Araña Nos vamos a dedicar intensamente a esos tres superhéroes A través de algunas de las principales películas en las que los hemos visto También vamos a hablar de los cómics, las historietas En principio porque nos gustan las historietas Son muy lindas En este bloque vamos a ver las películas referidas a El Hombre de Acero Lo vamos a ver en la versión de los años 50 La versión que para la serie televisiva y protagonizó George Reeves Lo vamos a ver en la película Hollywood Land Que es sobre la vida de George Reeves Y lo vamos a ver en la versión que en 1977 con Superman Lanza Christopher Reeves en el protagonista de este poderoso personaje Ahora entonces nos vamos a ver las escenas El solo survivor era un niño infantil Que vino a la tierra con poderes y habilidades Far beyond los de los hombres Hoy ese niño, creado a la vida de la vida Es conocido como Superman Para ayudar a él en su lucha no final de la lucha contra las fuerzas de mal Él masquerades como Clark Kent Mildmannered reporter por una gran metropolitana No uno se sabe que Kent es Superman Valiant defender de la verdad, justicia y la manera de la manera de los americanos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Unhooker! Leave him alone. I'd like to thank the Academy. And all the good people of Galesburg, Illinois, make me who I am today. ¡Suscríbete! 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 En las escenas que vimos, este... bueno, lo vimos volar a Superman. Superman no siempre voló bien. Realmente, vuela definitivamente bien en las versiones que empezó a hacer Christopher Reeve en los años 70. Superman es un personaje creado por Siegel y Schuster en un momento en el cual el mundo lo esperaba. Lo publica la DC Comics y empiezan a salir las revistas de Superman. Es un éxito formidable y se convierte en un símbolo del American Way of Life, es decir, del modo americano de vida. Ustedes vieron en las escenas que mostramos la escena de la serie televisiva de George Reeves termina recordándose sobre una bandera norteamericana. Y en realidad, si analizamos los colores de Superman son los de la bandera norteamericana. O sea que Superman es alguien que lucha decididamente a favor del imperio norteamericano. Superman es como Dios. Como dijo Bush, Dios no es neutral. Dios está con nosotros. Superman tampoco es neutral. Superman está con los Estados Unidos. O sea, no esperemos que Superman nos venga a defender a nosotros nuestro estilo de vida, por ejemplo. Si es que nosotros sabemos cuál es nuestro estilo de vida. Pero, digamos, los norteamericanos siempre dicen que ellos saben cuál es el suyo y luchan a lo largo de todo el planeta para imponerlo. Bueno, Superman es uno de esos grandes luchadores de la causa norteamericana. Y la idea de Schuster y Siegel fue crear un personaje que tuviera superpoderes porque viene de un planeta que estalló. El planeta se llama Krypton. Su materia básica es verde. Y Superman llega a la Tierra. Bueno, lo crían unos granjeros hasta que llega a hacerse un hombre poderoso, un hombre grande. Cuando llega hombre grande, para disfrazar su personalidad, se emplea en el Daily Mirror de la ciudad de Metrópolis, que es donde ocurren todas las aventuras de Superman, así como los de Batman ocurren en Ciudad Gótica. En Metrópolis, él se disfraza de Clark Kent. La cara es la misma, es decir, la cara es la de George Reeves, después es la de Christopher Reeves y después, en otras películas es la de otros actores. Yo me puse los anteojos un día y fui a la redacción donde tengo unos amigos con mis anteojos y dije, no me van a reconocer. Y dije, ¿qué hace, boludo? Te pusiste anteojos. O sea, ponerse anteojos no garantiza que a uno no le descubran la identidad. Bueno, Louisa Lane lo que busca es descubrir la identidad secreta de Clark Kent. Ella sospecha que Superman es Clark Kent y Clark Kent es Superman. ¿Por qué lo sospecha? Digamos, ella está al borde de una catarata y está hablando con Clark Kent. De pronto tropieza y se cae al abismo. Y está por caer y aparece Superman y la lleva hacia arriba. Cuando Superman la deja arriba, ella le dice, ¿cómo supiste que estaba aquí Superman? Porque yo estaba con Clark Kent. Ah, bueno, yo lo sé todo. Se va Superman volando y de pronto aparece de nuevo Clark Kent pero con los anteojos puestos. Entonces, Louisa Lane nunca... Yo creo que es medio tarada Louisa Lane, la verdad. Porque cualquier mina se hubiera dado cuenta de que Superman es Clark Kent y Clark Kent es Superman y le hubiera exigido, bueno, ya que sos Superman, dejate de embromar, digamos. Hagamos realidad lo nuestro. Porque uno imagina que, en verdad, ciertos... cierta potencia de Superman tiene que haberse desarrollado por otros lados. Pero Louisa Lane nunca pudo averiguar esto. La película, este... de... de George Reeves está parodiada en Hollywoodland, la de Ben Affleck, en la cual, este... muestra... George Reeves se suicidó. No toleró seguir haciendo de Superman. Y Christopher Reeves, todos ustedes saben que tuvo un accidente trágico y quedó cuadriplégico. O sea que habría como una maldición de Superman. No pretendas ser el hombre de acero porque te irá muy mal, digamos. Esa sería la... la conclusión de... 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 de este tipo de... de relatos sobre Superman. Uno se suicida, el otro, este... murió ya, Christopher Reeves. Es un tremendo dolor, pero... este... hicieron Superman. La cosa sería, este... si uno quiere... pasar una vida tranquila y serena, no... no ser Superman. No ser Superman. Es decir, porque... a uno le va mal. Pero... eh... vamos ahora a tratar de ver cómo es la vida de ese gran esquizofrénico que es Bruce Wayne, o sea, Batman. Próximo bloque. Segundo bloque. Eh... acá nos ocupamos de Batman, el hombre murciélago. Batman es una creación genial. Es... es la más genial, creo, de las creaciones historietísticas. Es una creación de Bob Kane. Bob Kane crea a Batman eh... mediados, finales de la década del 30. También se llenó de oro. Se llenó de tanto oro que después puso un montón de guionistas que dibujaron por él y no dibujó más. Eh... vamos a ver una serie de escenas este... muy, este... fascinantes sobre... películas de Batman y vamos a ver también el... la serie... este... este... de los años 60, en plena época pop, que hizo, que protagonizó Adam West como, eh... Batman. Bueno, vamos a ver las escenas. ¡Vamos! 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 No, 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 no. Wait, you could die. At least tell me your name. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. Batman's just a symbol, Rachel. No, this is your mask. Your real face is the one that criminals now fear. A man I loved. A man who vanished. He never came back at all. But maybe he's still out there somewhere. Maybe someday a wife of Gotham no longer needs Batman. We'll see him again. Venimos de ver las escenas muy estimulantes y entramos en el análisis de Batman. Batman también tiene como Superman una doble personalidad. La del millonario Bruce Wayne y la de Batman. Él se pone esa capa, se pone todo ese armatoste y sale a pelear contra el mal. A nosotros, los veteranos, nos gusta mucho la serie de los años 60 que hizo Adam West, con una serie de villanos muy coloridos. Entonces, recreaba toda la estética pop, incluso la onomatopeya de los golpes, de las trompadas, de las explosiones. Salían muy lindas en la serie, que todavía acá veíamos en blanco y negro, lamentablemente no en color. Luego de la serie de Adam West, viene una que a mí me gusta mucho, versión de Batman, que es la del talentoso, talentosísimo Tim Barton. Que la mejor de las dos que hizo es Batman Vuelve. Batman Vuelve, Batman enfrenta a dos enemigos. El pingüino, que ahí lo hace Danny DeVito, y Max Schrenk, que lo hace Christopher Walken, que Max Schrenk es el nombre del actor que hacía Nosferatu en el Nosferatu de Murnau. Esto es una exquisitez de Tim Barton, que toma el nombre de ese actor y se lo pone a un villano de Batman Vuelve. Y el tercer personaje, bueno, tiene para mí un gran deslumbramiento, porque es Gatúbela, que efectivamente se roba la película. Incluso el mismo Bob Kane dijo, creo que Gatúbela se roba la película. Y es la aquí más bellísima que nunca, Michelle Pfeiffer, y que es la mejor Gatúbela, y no habrá Gatúbela mejor que tú. Ahora, Batman también tiene, como dije, una doble personalidad. Tener una doble personalidad, en realidad esto se llama esquizofrenia, y es una neurosis grave. Ahora, ¿por qué los superhéroes tienen una doble personalidad? Esto es muy complicado, porque en realidad el superhéroe, y esto ya es duro de decir, el superhéroe no es la justicia, el superhéroe es un justiciero, el superhéroe es un tipo que hace la justicia por su cuenta, o sea que es un personaje que hay que tomarlo con pinzas, no es la justicia. La justicia en las series de Batman es la que trata de hacer el inspector Gordon, pero el inspector Gordon está subordinado a Batman, porque no puede resolver nada el inspector Gordon en Ciudad Gótica, y como no puede resolver nada, proyecta en el cielo la imagen por la cual convoca a Batman. Convoca a Batman porque él está desesperado, no puede solucionar los casos que se le presentan, o sea que lo que Batman está denunciando ante todo es que la policía de Ciudad Gótica es totalmente ineficaz, y si lo ampliamos como debemos hacerlo, que la policía es ineficaz para resolver los problemas que plantea la delincuencia. Entonces aparece un parapolicial que es el superhéroe, o sea el superhéroe es un parapolicial muy pintoresco, pero un parapolicial al fin. Alguien que está evidenciando que la justicia por sí misma, que el aparato legal del Estado por sí mismo, no soluciona los problemas de los ciudadanos, y que tiene que aparecer una especie extraña de superhéroe, tanto un alien como Superman, que viene del planeta Krypton, es un alien Superman, no es ni siquiera terrestre, o un multimillonario como Bruce Wayne, que se transforma en Batman, para hacer él la justicia. Pero la justicia de los justicieros deja mucho que desear. Cuando un país le encomienda la justicia a los justicieros, corre serio peligro, porque la justicia la tiene que hacer el aparato del Estado, que han elegido todos los ciudadanos, para que gobierne y cuide por la seguridad de todos sus ciudadanos. Si es necesario que aparezca un tipo disfrazado de murciélago o un alienígena con un traje con la bandera norteamericana, aun cuando use ese traje, digamos, para solucionar los problemas de las sociedades, estamos bastante reventados, digamos. Este es un lado más oscuro que evidencian los superhéroes y que no podemos dejar de ver. La figura de Batman cada vez se va tornando más negra, más oscura, incluso más violenta, y quizás sea por esto que estoy diciendo. O sea, este parapolicial de la noche cada vez se pone más impiados. Y en los tiempos que corren, en la versión ya que hace Christian Bale, de la cual vimos las escenas de Batman inicia, y vimos que Batman decide ser Batman porque ve a sus padres ser asesinados por un delincuente. Ahí decide luchar contra la delincuencia. En realidad la decisión correcta tendría que haber sido voy a ponerme de parte de la ley, pero voy a incluirme en algún aparato del Estado de Seguridad para luchar contra la delincuencia. La decisión de este niño que ve morir a sus padres es convertirse en un héroe solitario. Es así que en la versión de Christian Bale esto va cada vez más degenerando hacia un personaje impiadoso, violento, y que en El Caballero de la Noche Batman tortura. Batman tortura, tal como usted lo oye, tal como Bob Kane jamás lo hubiera imaginado, pero tal como Bush lo necesita, Batman tortura. O sea que hay una legitimación de la tortura, en tanto la tortura está al servicio del bien y está en contra del mal. Este Batman ya es totalmente tenebroso y ya está respondiendo a lo que el imperio necesita hoy de los superhéroes. Es decir, que sean impiadosos. El imperio está cada vez más asustado. Los superhéroes se ponen cada vez más tenebrosos y más violentos. Bueno, en el próximo bloque vamos a ver a El Hombre Araña. Ahí vamos. Estamos en el bloque 3 y el bloque 3 le pertenece a Spider-Man, El Hombre Araña. El Hombre Araña es un superhéroe tardío. Hubo muchos otros superhéroes anteriores, entre ellos el que a mí más me gustaba desde muy, 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 muy chiquito era el Captain Marvel, el Capitán Marvel, el que decía Shazam y se transformaba en el Capitán Marvel, un chico que era locutor de una radio. Y muchísimos otros superhéroes. El fantasma. El fantasma es un superhéroe. Sí, sí, sí. Mandrake el Mago también, con sus trupaces hipnóticos, es un superhéroe. Pero bueno, El Hombre Araña es de la década del 60 y vamos a analizarlo tal como corresponde y ahora vamos a ver las escenas. El Hombre Araña es un superhéroe. ¡Oh! 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 You have a knack for getting in trouble. You have a knack for saving my life. Creo que tengo un superhéroe de la stocka. Estaba en el barrio. ¿Quieres decirle gracias por la vez? Espera. ¡Suscríbete! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Awesome! ¡Wicked fool! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, como vieron, venimos de ver el Spider-Man de última generación, que tiene efectos especiales deslumbrantes, como en general los tienen este tipo de películas que en gran medida se justifican a sí mismas por el deslumbramiento que producen los efectos especiales. Habrán visto lo bien que vuela Spider-Man. Spider-Man es un muchacho que fue picado una vez por una araña, como la araña lo picó, le surgieron unos poderes formidables que le permitían despegar una tela de araña y que se va adhiriendo a distintos objetos, cosas, y él va así volando impresionantemente hasta que en una de sus películas, por supuesto, termina aferrado a la bandera de los Estados Unidos. Como todo superhéroe que se precie, él tiene dos personalidades, la de Peter Parker, que es fotógrafo de un diario, y la de El Hombre Araña. En Spider-Man 2 aparece uno de los mejores villanos del Hombre Araña, que es el Octopus, una especie de pulpo computarizado, que lo hace el actor Alfred Molina, el que hace a Diego Rivera en El muralista mexicano, en la película Frida, la de Salma Hayek. Y Alfred Molina debutó en Los Cazadores del Arca Perdida, peleando contra Indiana Jones en un pequeño papel. O sea que es un actor que ya tiene bastantes años, pero todavía pudo hacer muy bien el personaje de Octopus. Spider-Man también tiene esta doble personalidad, y esto habla de una esquizofrenia constante en los superhéroes. Para hacer lo que hacen, tienen que dejar de ser lo que son. Es así, lo que son cotidianamente, es decir, Peter Parker, un fotógrafo, Bruce Wayne, un multimillonario, Clark Kent, un periodista, dejan de ser eso y cubren su identidad. En realidad cubren su identidad con distintos trajes, cada uno de ellos, y Batman se pone el ropaje de un vampiro. Bueno, volvamos a El Hombre Araña. El Hombre Araña tiene, como todos los superhéroes, una novia que lo hace la chica esta, Kirsten Dunn, la que hizo la María Antonieta de esa espantosa película de Sofía Coppola, en la cual a María Antonieta no le cortaban la cabeza. Es una película muy, muy original. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso en algún programa. Si el cine quiere a María Antonieta, no le cortan la cabeza, porque Sofía Coppola decidió eso, que usted no lo va a ver. Pero sí vimos una escena muy atractiva y muy típica de la relación amorosa de los superhéroes. Es que no se realiza nunca. Incluso acá, por la modernidad que tiene El Hombre Araña, Kirsten Dunn le da un beso a El Hombre Araña, pero jamás, jamás hemos visto besar a Luisa Lane y Superman. Al menos, no sé, que haya otra versión, pero no es así, no es así. Ni Clark Kent. Es decir, son personajes, digamos, muy respetuosos de sus chicas. Uno quizás dude acerca de si a las chicas les gusta esta excesiva respetabilidad, porque quizás a Luisa Lane le hubiera gustado otro tipo de comportamiento por parte de Superman, y también a la chica del Hombre Araña. Quizás le hubiera gustado algo más que darle ese besito en una boca puesta al revés bajo la lluvia. Sobre todo si hemos visto lo linda que estaba Kirsten Dunn bajo la lluvia. Pero no lo motiva lo suficiente como para ir más allá de bajarse un poquito la máscara y dejar que la chica le dé un piquito. Aquí hay una neurosis de los superhéroes, me parece que. Los superhéroes son personas que tienen novias, pero a las cuales salvan de serios peligros, pero no le provocan nunca el inconveniente tremendo para ellos, parece, de una relación sexual. Es como si la ley o la lucha por la justicia que ellos emprenden solitariamente los llevara a ser también solitarios en el amor. Es decir, tienen una novia que si incluso uno comienza a hilar muy fino, muy, muy, muy fino, deberíamos pensar que en realidad los historietistas, los creadores, les han puesto una novia para que uno no crea que son gay, por ejemplo, o simplemente onanistas obsesivos, porque uno puede pensar eso. Por ejemplo, durante mucho tiempo la relación Batman-Robin, esto es un clásico, es un clásico, se interpretó como una relación homosexual. Incluso había pintadas en las paredes Batman ama a Robin. No es casual, por eso, que a Robin lo hayan eliminado. Será para que Batman no lo pueda amar más. Pero Robin fue eliminado de la serie. Y la característica de Robin era que, si bien iba con sus piernas desnudas, no tenía en ellas ni un solo pelo, y en la versión que hizo Joel Schumacher, no me equivoco, ¿no? Joel Schumacher hizo una versión de Batman con Val Kilmer, y Joel Schumacher le puso pezones al traje de Batman, lo cual causó mucha irritación en ciertos productores, porque, bueno, un superhéroe se supone que no tiene pezones, yo que sé, algo así. Y las cosas más agudas que se me van a ocurrir, o que no se me van a ocurrir, serán dichas en el editorial, que en el próximo bloque vamos a desarrollar. Este, hasta... hasta un segundo. La neurosis de los superhéroes tratamos Superman, Batman y el hombre araña. No importa cuál es mi predilecta. Ahora, supongo que mi predilecta son las dos que hizo Tim Burton, por el talento especial que tiene Tim Burton, por lo dark que eran las dos películas, en otro estilo que las que se están haciendo de Batman ahora, y creo que mi escena predilecta en cuanto a la neurosis de los superhéroes también se le ocurrió, no casualmente, a Tim Burton. Es esa en que Batman, por primera vez, ante alguien, en este caso ante Gatúbela, se quita la máscara, que es algo que hace muy bien Michael Keaton, que era el protagonista de los dos primeros Batman, los que hizo Tim Burton, que después lo echaron, ya dijeron basta. Él se quita la máscara como un despojamiento que hace y le muestra su rostro a Gatúbela y le dice, vení conmigo, vení a vivir conmigo, le dice Batman. Y le dice algo muy tierno, porque dice, vení a la baticueva. En realidad es muy lindo, algo que cada uno le puede decir a su novia. Vení a mi baticueva. Es una frase muy dulce, realmente. No, vení a la baticueva, le dice. Y Gatúbela, que lo ve sin la máscara, le dice, sería muy lindo vivir con vos, Batman, sería muy lindo, pero, ¿cómo podría vivir con vos si no puedo vivir conmigo misma? Esta vez no habrá final feliz, dice. Y lo golpea, ¿no? Bueno, es decir, el superhéroe es una gran creación norteamericana que le sirve a los norteamericanos para una gran propaganda política también. Superman, dijimos, tiene los colores de la bandera de Estados Unidos. Batman, en la hermosa serie que protagonizaba Adam West, hacía casi en todos los episodios una apología del sistema de vida norteamericano. Incluso recuerdo una que van trepando una pared, Batman y Robin, y Robin le pregunta, ¿por qué los delincuentes delinquen? Y Batman le dice, porque no toleran ver una sociedad bien organizada. Este mensaje es constante. Lo que tiene Estados Unidos es que los superhéroes que ha creado para propagandizar, digamos, su medio de vida, tienen un gran atractivo. Hay que tener mucho talento para crear a Superman, a Batman, al Capitán Marvel, a Mandrake, al Fantasma, al Capitán América, al Hombre Araña. Realmente son obras de grandes dibujantes, grandes creativos, grandes guionistas. O sea que, por decirlo así, el imperio se vende a sí mismo, pero se vende de un modo muy entretenido. Esto es lo que el imperio norteamericano siempre supo. La mejor venta que podemos hacer de nosotros es primero entretener al público, y mientras entretenemos al público, les vendemos que somos los mejores, que nuestro sistema de vida, que es el capitalista, y que es ahora sobre todo el de libre mercado, es el mejor, y que tenemos que ser el país hegemónico en el mundo entero, porque somos precisamente América, como se dicen ellos a sí mismos, y los superhéroes garantizan esa condición de imperio que tiene Estados Unidos y de imperio que te entretiene. Por ejemplo, una película totalmente imperialista como Gungadine, película con Cary Grant, es tremendamente divertida, y uno, aunque está lleno de ideología, la ve y se ríe, se divierte, porque, ojo, si uno no puede reírse o divertirse o entretenerse, con Batman Vuelve, por ejemplo, o con alguna buena del Hombre Araña, o con Kirsten Dunn, acá como mi productor y yo nos entreteníamos mucho, viéndola, está embromado, porque, digamos, es parte de la vida, no ideologizarlo todo, y en determinado momento, bueno, mirar, entregarse a un producto integralmente, digamos, hasta inocentemente, y poder disfrutar de él. La doble personalidad es algo que los superhéroes no pueden evitar, al parecer, y esto se ve todavía agravado cuando Superman lucha contra su doble demoníaco, contra un Superman malo. Es decir, la peor posibilidad que imagina el imperio es que Superman se vuelva malo, es que Superman empiece a luchar del lado del mal. Esto es lo impensable para Estados Unidos. Es que el Hombre Araña, por ejemplo, que también lucha contra un otro negativo, digamos, otro demoníaco que viste de negro, los demoníacos siempre visten de negro, el Superman demoníaco también, es que el Hombre Araña, Batman, Superman, empiecen a jugar del lado del mal, de lo que para ellos es el mal, que frecuentemente para Estados Unidos el mal sencillamente son los otros. Entonces, tienen que asegurarse que los superhéroes trabajen para ellos. Pero también habíamos señalado, y quiero remarcar muy claramente ahora, que el superhéroe es un justiciero, y que en una sociedad la justicia no puede ser derivada a los justicieros. El papel que hace el inspector Gordon en Batman es muy patético, es muy triste. En la última lo hace Gary Oldman, que es un gran actor, y es un inspector Gordon un poco más neurótico, pero no menos débil. ¿Por qué tenemos que acostumbrarnos a que una sociedad tiene que proyectar en el cielo una señal para llamar a un justiciero encapotado, que no da la cara, que no muestra la cara, y que hace justicia a su modo? Esto es muy peligroso, porque en una sociedad no puede permitir la existencia de justicieros, es decir, de gente que haga la justicia individualmente o a su modo. La justicia es parte del Estado del cual todos formamos parte, es parte de la sociedad civil, es parte de aquello que hemos votado y que hemos elegido, es parte de la sustancialidad de la democracia y es la justicia democrática la que tiene que asumir la defensa de una sociedad, no un justiciero que aparece impensadamente y hace la justicia en lugar de nosotros. Este es el aspecto ideológicamente más negativo de los superhéroes y espero haberlo puesto claramente, haberlo expuesto claramente. Una sociedad, una sociedad elige la justicia, no necesita justicieros. Ahora, no quiero dejar de despedirme de ustedes sin remarcar que a mí, de todos modos, estas cosas no me las planteaba de chico, sino que ni siquiera ahora cuando veo, me dejo llevar por el encanto de los superhéroes y siempre voy a querer a Batman, a Superman, nunca, nunca, pero sí, el fantasma, el Mandrake, yo que sé, el Capitán Marvel que me gustaba tanto, y fíjense lo que, con esto me voy, fíjense lo que son las historietas. Billy Batson, que era un muchacho que trabajaba en una radio, decía, Yassam, Yassam, y se transformaba en el Capitán Marvel. Durante los años 40, parece que en Estados Unidos, y seguramente también en nuestro país, no hubo chico que no se encerrara alguna vez en su habitación y dijera, Yassam, esperando lo maravilloso, que es lo que esperamos todos, que ocurra algo maravilloso en nuestras vidas y que ocurra de ser posible mañana, mañana mismo, o también que ocurra en cada momento. Y si para eso tenemos que decir Yassam, bueno, ya encontraremos qué palabra decimos. Bueno, es todo, domingo, 23 horas, nos volvemos a ver, Yassam. Superman 3. This time, Richard Pryor has come to Metropolis. Oh, I'm sorry. And he's got something to sell. He's the best con man and the world's greatest computer genius. Let me tell you something. I can't ski. But then he falls for a scheme to turn the ultimate computer into the ultimate weapon. A machine so powerful Baby, it's daddy! It can control the Earth. All right, Webster, the game's over. But only the man who pulled the switch on Superman Oh, I see. I'm not with them, Superman. You're gonna fool me, mister. Can pull the plug on Super Machine. You're going to go down history as the man who killed Superman. Oh, no. Thank you, brother. Superman 3. Watch the trees. This time is going to be the best time of all. We'll be right back. We'll be right back. Editorial Planeta presenta La filosofía y el barro de la historia. El nuevo libro de José Pablo Feinman. En todas las librerías a partir del mes de octubre. Doing a best time of all. To be continued. To be continued. For a better mindful part... ... ... Gracias.